¿Qué emperador romano se convirtió al cristianismo? Constantino el Grande, 272 a 337, hijo de Constancio Cloro y Santa Elena, dio libertad al cristianismo con la promulgación del Edicto de Milán, el año 313. Según cuenta la leyenda, la noche anterior a la batalla del puente Milvio del 312, dio en sueños una cruz, símbolo de los cristianos. Constantino fundó la ciudad de Constantinopla, actual Estambul, y convocó el concilio de Nicea del 325. Fue bautizado poco antes de morir.